Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día quiero enseñarles cómo poder hacer la calificación de una lista correcta. Yo sé que hay muchas personas que comienzan el proyecto de negocio pensando que todo lo pueden tener en la mente. Te voy a decir algo, la mente es muy frágil, y si tú hoy día no te pones pilas en escribir, o bueno, si eres más tecnológico, escribirlo en la computadora o en tu celular, esa lista, esas personas que tú vas conociendo se te pueden perder. La lista es una de las habilidades que tú tienes que desarrollar para convertirte en un networker profesional. También puede funcionar muy bien para las personas que quieren hacer ventas para que no necesariamente pierdas a esos clientes. Pero la manera correcta de hacer una lista adicional a poder generar que la lista sea viva. ¿Qué quiere decir? Que todos los días tú conozcas gente nueva y a esa gente nueva la coloques en tu lista. Adicional a eso, es importante calificar esa lista. Yo tengo una manera de hacerlo y ojalá a partir de ahora tú también la puedas desarrollar de esa manera. Yo lo que busco hacer en una lista es calificarlo dependiendo de cuatro conceptos o cuatro cosas que pueda tener alguien. Por ejemplo, ¿una persona confía en ti o no confía en ti? La segunda opción o la segunda calificación de la lista es si es alguien que es sociable o no es sociable. Es realidad que nuestro negocio es un negocio de gente y si nosotros no nos gustan las personas es mucho más difícil poder desarrollar este negocio de manera profesional. La tercera forma de calificar esta lista es si la persona es emprendedora o no. Dalu, ¿cómo puedo conocer si alguien es emprendedor o no es emprendedor? Sencillo, es alguien que siempre está buscando hacer algo más. Es aquella persona que sale de su casa, que busca otra fuente de ingreso, que no se conforma, que principalmente está buscando qué más puede hacer. Puede ser una persona que de repente ya desarrolla algún tipo de venta, puede ser una persona que está normalmente recurseándose, buscando dinero adicional todos los días. Esa persona es emprendedora también. Y la cuarta habilidad que necesitamos calificar en esa lista es si es que esa persona tiene capacidad de liderazgo. Yo sé que este es un poquito más difícil de poder reconocer en una persona, pero es algo muy sencillo. Imagínate un grupo de amigos en donde tú sales y hay uno que dice, oye, ¿qué vamos a comer? Y una persona responde y dice, vámonos al chifa. Y todos los demás dicen, sí, vamos al chifa. Esa persona tiene capacidad de liderazgo, porque el liderazgo es igual influencia. Si hay personas que te siguen, entonces esa persona tiene capacidad de liderazgo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a tener esas cuatro habilidades. Si la persona confía en ti, si la persona es sociable, si la persona es emprendedora y si la persona tiene capacidad de liderazgo. Y de acuerdo con eso, tú vas a calificar a cada uno de la lista. ¿Para qué me sirve calificarla? Para que tú no sufras con la invitación, porque mientras más calificada esté esa lista, más posibilidades que la persona quiera estar dispuesta a escucharte una oportunidad de negocio nueva. Entonces, ¿qué vas a hacer? Imagínate que yo tengo a mi amiga Ana. Entonces yo digo, Ana, ¿confía en mí? Sí, confía en mí. Tiene un punto. Ana, ¿es sociable? Sí, es sociable. Tiene dos puntos. Ana, ¿es emprendedora? Sí, es emprendedora. Tiene tres puntos. Ana, aparte, ¿es líder? Sí, es líder. Ana tiene cuatro puntos. Entonces, tú vas a tener distintas personas con cuatro puntos, con tres puntos, con dos puntos o con un punto. Yo te aconsejo algo. Luego que califiques la lista, empieza llamando a las que más puntaje tienen. Así que, señores, nos vemos en el siguiente video.